Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia que Diego Kojima es un genio, eso no lo vamos a discutir ahora pero atención, en los Games Awards cuando salió el escenario todo el mundo está hablando ahora porque todos los fans estudiaron cada detalle cada gesto y creen que existe un mensaje oculto en su presentación ya sabéis que los rumores en internet respecto a una posible fecha de salida para el nuevo título de Metal Gear pues aumentaron este fin de semana cuando Diego Kojima, o Kojima como queráis pronunciarlo presentaba en los Games Awards un nuevo vídeo para el juego de Snake el director pues vistió en el evento con una playera negra que tenía escritas unas palabras en sueco que pues significaban vigésimo segundo y sexto haciendo referencia pues ya haciendo volar las especulaciones ya que recordamos no sería la primera vez que Diego Kojima pues anunciara de manera subliminal algún dato importante por ello pues empezaron los rumores respecto a la fecha de lanzamiento que pues se especula que será 22 de junio del próximo año para Metal Gear Solid Online juego que Kojima mostró y que no tiene fecha oficial hasta ahora otras versiones de este mensaje oculto indican que la referencia no sería de un título de Metal Gear en sí sino del nuevo Silent Hills proyecto que recordemos Kojima está realizando con Guillermo del Toro la verdad es que si te perdiste esta u otra curiosidad de los The Games Awards pues podéis verlo en la fuente en la descripción y nada ya sabéis muchas gracias a todos por estar ahí como siempre informando a la última y ya sabéis el gran secreto de Hideo Kojima podría ser la fecha 22 de junio de uno de sus grandes proyectos o Metal Gear o Silent Hills un abrazo, like y favoritos y nos vemos en la siguiente chao ¡Gracias! ¡Gracias!